Gracias pueblo de Loma Bonita, agradecerle la presencia de mi presidente de partido con licencia, amigo Manuel Ruiz Moreno. Muchas gracias porque hoy ha sido el esfuerzo de este PRIismo, de esas personas que creen el proyecto del PRI y del Verde. Gracias amigo Huichu, gracias presidente del Verde, a todos y cada uno de ustedes, a nuestro delegado nacional de la CDC, el arquitecto Víctor Manuel García Ávila, que viene desde la Ciudad de México porque quiere comprometerse con el campo loma bonitense. Pero más que nada a nuestro Dios, a nuestro Dios que hoy nos da la oportunidad de vida, a mi familia, mi esposa y mis hijos, a mi padre y a mi madre que están por ahí, mis tías, pero más también al pueblo, al pueblo que nos va a dar la oportunidad ese 5 de junio de poder, de poder llevar la administración municipal del pueblo de Loma Bonita. Quiero agradecerle agradecerle a mi amiga Lorena Villar, que sin duda vamos a hacer un trabajo importante desde aquí, desde Loma Bonita, con Rubén Hernández y desde el Congreso de Oaxaca, con Lorena Villar en el Congreso del Estado y con la gobernatura, con nuestro amigo Alejandro Murat. Aquí nosotros le estamos demostrando al pueblo que traemos propuestas y que es la reactivación del campo. Con la reactivación del campo vamos a poder generar empleos, que con la reactivación de nuestra industria, ya sea piñera o de otros productos, vamos a poderle dar trabajo, mano de obra a nuestra gente que está aquí a metros, a 3 de la mañana, que no tiene un trabajo. A las 3 de la mañana que se regresa sin un sustento para sus casas. Y para ello vamos a buscar que el campo Loma Bonitense, con nuestros productores, tengan oportunidades de financiamiento para poderles dar trabajo. Que en el tema de las mujeres, que es algo importante en nuestra planilla, créanme que no están, que no están olvidadas. Que hoy más que nunca la mujer Loma Bonitense nos va a dar el triunfo. Porque Alejandro Murat trae la Secretaría de la Mujer. Y aquí en Loma Bonita vamos a crear el Instituto de la Mujer Loma Bonitense. Que sin duda va a tener que ver con el desarrollo y la productividad de cada una de nuestras mujeres. Buscar también las guarderías e instancias infantiles para que muchas mujeres trabajadoras puedan dejar a sus hijos en buenas manos. En donde tengan la confianza, que van a ser bien cuidados, bien educados, bien alimentados, para que después de su labor, en su trabajo, puedan regresar con sus hijos. Y poderles llevar, porque también aquellas madres que son solteras, aquellas madres que son madre y padre, merecen nuestro respeto. En donde la juventud hoy tiene que buscar nuevas alternativas. En el tema del deporte, en el tema de la cultura, pero más sin embargo, en el programa de los jóvenes emprendedores que también tiene Alejandro Murat. Y Alejandro Murat coincidimos en muchas cosas. Y es para que los jóvenes que están estudiando y para que los jóvenes que ya terminaron una carrera, no estén en otro lado y que quieran estar aquí en su tierra. Que busquemos proyectos y que tengan ellos la oportunidad de ser su propio jefe. Que en el tema de seguridad, claro que lo hemos trabajado. No sé si otro candidato haya ido a la comandancia municipal, porque nosotros, y lo hicimos con permiso, lo hicimos por oficio, para que nos permitieran hablar con nuestros policías. Hicimos el compromiso de darles, de darles ese respeto que se merece. En darles las herramientas necesarias para que tengan la seguridad de nuestros ciudadanos lomobonitenses. Que tengan un cuartel digno, con patrullas. Pero más que nada, señores, que no los utilicen para andar repartiendo las despensas. Para andar barriendo o para andar repartiendo por ahí a los hijos de los funcionarios. Hoy la policía municipal va a tener un rango en donde tenga respeto. Porque eso es lo que merece y lo vamos a hacer en cuatro sectores para que tengamos atención rápida. Que sin duda los programas sociales, que es el talón y que ha sido parte de la campaña política de este mes. Quiero decirles, y que están equivocados los de aquí, que si gana el PRI, se van a quitar los programas sociales. El programa de las despensas va a seguir, se va a reactivar y se va a incrementar para todos y cada uno de ustedes. Que sin duda vamos a revisar el padrón. Vamos a hacer una revisión fidedigna, una relación, una revisión honesta para que le toque sin distinción de colores. Sin distinción de claros y sin distinción de preferencias sexuales, señores. Decirles ahorita que también el gobierno del estado de Alejandro Murat, porque sé que este 5 de junio va a ser gobernador. Y que van a regresar las unidades móviles. Esas unidades móviles que ayudaron mucho al pueblo de Loma Bonita. Que estuvieron en colonias, que estuvieron en las comunidades. Y que llegando el gobierno aliancista, ahí ese gobierno del cambio, según, nos las quitaron. Donde muchas mujeres, donde muchos jóvenes pudieron salvar su vida con la detección del cáncer cerviculterino y del cáncer de mama. Que pudieron ser atendidos y pudieron darle tratamiento en el gobierno del estado de Ulises Ruiz y de José Murat. Que hubo, que ha habido en el gobierno priista muchas cosas, señores. Y que hoy, a nueve años de un rotundo fracaso en nuestro gobierno municipal, decirles que es la hora de despertar. Que es la hora de que el priismo loma bonitense, de que el priismo oaxaqueño, volvamos a tomar la rienda de Oaxaca. Que somos los que estamos preparados, que somos los que conocemos a los balonitas. Que somos los que conocemos cómo se deben de hacer las cosas. Y aquí, aquí hoy, señor delegado, se lo digo. Aquí, en este mismo lugar y a esta misma hora, el día de ayer, estuvo el PRD. Es como el PRD y no creo que le haya costado ni el 10% menos, porque se gastó cerca de 5 millones de pesos, yo creo, o un millón de pesos en el puro cierre de campaña. Y pregúntenle a esta gente si le llegó una despensa, pregúntenle a esta gente si le llegó un punto de cemento, pregúntenle a esta gente si le llegó una lámina, pregúntenle a esta gente si le dimos dinero. Vienen aquí porque quieren un cambio, porque ya están hartos, porque quieren buscar un patrimonio para sus hijos, pero quieren buscar un cambio. Hoy decirles que Rubén Hernández Coppo no tiene alianzas con nadie, que Rubén Hernández Coppo no se ha vendido, que Rubén Hernández Coppo no lo han comprado. Y que Rubén Hernández Coppo, el único que lo ha enseñado, es Dios y mi padre Rubén Hernández Herrera. Para que no se equivoque, cualquier cabrón, cualquier cabrón quiera venir a decir que nacimos de él y que somos parte de él. Aquí está mi padre, que me enseñó educación, que me enseñó valores, que me enseñó a no ser títero de nadie, señores. La historia no se va a cambiar, la historia se va a escribir, porque también quienes hoy dicen que la historia se cambia, es porque no fueron ni a la escuela, porque hoy ostentan una licenciatura que no la tienen, señores. Porque ya me fajé cinco años en esa escuela, que hice mi examen profesional y que me titulé como licenciado en Derecho. Yo voy a decirles a ustedes, amigos, que vayamos y regresamos a casa, que estamos a tres días de poder cambiar el rumbo a lo más bonita. Que hoy así como estamos, con tres gentes más, con cuatro gentes más, que podamos convencer, vamos a poder ganar sin lugar a dudas las elecciones. Que sin lugar a dudas, vamos a depositar nuestro voto de las ocho de la mañana, el día cinco de julio, a favor de Alejandro Murat, a favor de Lorena Villar y a favor de Rubén Hernández Cocto. Decirles, decirles que no les voy a fallar, decirles que ustedes me conocen, que estoy preparado, que conozco el gobierno municipal, porque ya fui regidor, que conozco el gobierno del Estado, porque he sido director de dos dependencias, y que conozco sin duda el gobierno federal, porque nos dio la oportunidad nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que es el coordinador estatal de microregiones de la CEDESOL, en donde la una bonita, que fue muy bien. Decirles, decirles que empeño mi palabra, decirles que voy a trabajar con ustedes, y a las comunidades que siempre, que siempre han estado olvidadas, con Rubén Hernández Cocto no fue el caso. ¿Verdad, comunidades? Fueron atendidas con captadores de agua, fueron atendidas con estufas, fueron atendidas con sanitarios ecológicos, con muros y con techos. Y que sin duda, aquí hay un gran compromiso, de poder hacer un gobierno impinerante, de poder ir como presidente municipal, de poder ir con mi cabildo, allá, a sus comunidades atendernos. Y una propuesta que tengo, este, delegado, y quiero que lo lleve usted con el presidente de la República, porque nosotros ya lo hicimos con Alejandro Murat, es el de la salud. Tener un hospital o una clínica en las comunidades, para que tengan atención las 24 horas, y no necesiten venir hasta aquí hasta Roma Bonita. Yo le dijimos que también hablé con Alejandro, con Lorena, hablamos los tres, y le hicimos saber del gran desabasto de medicamentos y la falta de médicos que existen en nuestro hospital comunitario, en nuestras clínicas, en nuestras casas de salud, y que hoy, yo le dije a Alejandro, desde el primer momento en que llegues a ser gobernador, tienes que mirar los ojos a la salud, tienes que mirar los ojos a la educación, tienes que mirar los ojos a Roma Bonita productivo, un Roma Bonita moderno, un Roma Bonita seguro, un Roma Bonita en donde tengamos mejores condiciones de vida, los Roma Bonitenses. Decirles que aquí no trajimos de Chiltepec, que no trajimos de Jajatepec, que no trajimos de Jalapa de Día, que no trajimos gente de Biosquitlán, pero que tenemos una candidata de nuestro pueblo, una candidata así o así, un candidato que sin duda le va a dar resultados al pueblo de Roma Bonita. Y yo lo único, lo único que les pido, es que batemos este 5 de junio por Alejandro Murat, por Lorena Villar, y por el que va a estar cercano con ustedes, por Rubén Hernández Conto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!